¡Opa! ¡Opa! Y me sumar con la niebla Y por décima vez Del vino de miedo En un lago de rumor Que usted navega hechicero Al despertar del calor Que me produce en sus ojos Todavía está el marrón Marroneando mi contorno Reproduciendo el color De sombra, color, follaje En este rango, si no soy Que aroma igual Que los otros Hoy nada no lo pensé Si yo parezco olvidarlo De escucharla respirar Alguna noche en mi cuarto Reproduciendo el sabor De aquellos sueños salvajes En que soñándole a usted No reviría en otros En que soñándole a usted En que soñándole a usted